Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos los hinchas de Racing, a toda la gente que le interesen los vivos de Racing Maníacos. ¿Cómo andan? Estoy saludando como siempre a los que van a entrar en el diferido. Ahora voy a empezar a saludar los que van a entrar al vivo, como por ejemplo a Maxi, que ya se conectó. Hola, Carlos Alberto Galati, como siempre con nosotros. ¿Cómo andan? Cada vez se conectan más rápido y eso me gusta porque significa que están atentos, que saben que vamos a estar haciendo algo interesante. Hoy una nota distinta, ¿sí? Hoy estaría buena lo que el principio de Maxi. Hoy estaría buena, está buena una nota distinta que vamos a estar haciendo, así que les recomiendo que se queden con nosotros. Hola, Tomi. Hola, Caro. También. Hola, Tiago. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos ustedes del otro lado? Me presento, Pablo Guillermo es mi nombre. Vamos a estar hablando hoy con un músico. Eso está bueno, ¿eh? Porque venimos hablando con técnicos, venimos hablando con exjugadores, venimos hablando... ¿Con quién más hemos hablado que no sea exjugador y técnico? Uh, no sé, no sé. Pero, ah, hablamos con Coscu, por supuesto, ¿sí? Con un streamer, ¿eh? Metimos un streamer. Y hoy vamos a estar hablando con un músico. Así que les recomiendo que se queden con nosotros porque vamos a tener una nota distinta, una nota linda, ¿sí? Y ya le voy a estar mandando la notificación. Hola, Agustín. Ahí te vi. ¿Cómo estás? Le voy a estar mandando la notificación a quien va a ser el entrevistado de hoy que ya, ya está mirándonos. Así que hablar con nosotros. Ahí puso la manita arriba. Me encanta, me encanta que estén atentos. Me encanta que estén atentos. El entrevistado de hoy es Andrés Jiménez, líder de Animal, líder de la Tierra. ¿Cómo estás, Andrés? Pablo, te saluda. Hola. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Bien, sí, acá en casa. Como todos. Como todos. Y, bueno, de pasar este tiempo medio raro, que yo extraño, pero bueno, hay que pasarlo. Hay que pasarlo una vez por todas y que vuelva al fútbol, que estábamos tan bien, loco, estábamos jugando tan bien, la puta madre. Es verdad, es verdad. Nos cortó una linda racha. Sí, veníamos bárbaros, veníamos jugando increíble, ¿viste? Venía muy bien el equipo. Es como que yo veía que le habían cazado ya el lenguaje a BKCS y estaba bueno. Al principio como que estábamos medio ahí perdidos, pero después creo que le agarraron del vuelo. Y también hubo un par de jugadores como que levantaron mucho el nivel y buenísimo, ¿viste? Se afianzaron así en el puesto y rindieron a full. Es verdad, es verdad. Después quiero profundizar un poco más en esto, en cómo estabas viendo al equipo. Primero te quiero preguntar cómo estás pasando vos la cuarentena, cómo te entretenés en estos momentos. No, yo tengo en casa así como armado un mini estudito, chiquito. Sí. Y estoy grabando, sí, cosas. Les muestro un poco, ¿sí? Acá tengo guitarras. A ver, sí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Acá el mate, por supuesto. Ahí para cantar, ahí ya tengo más guitarras, micrófonos, pedaleras. Acá, bueno, todo así, la compu, con todas las cosas para otras guitarras. Ahí tengo un paticito donde salgo todos los días a tomar un poco de sol. Y bueno, estoy muy metido acá adentro, en este cuartito, que está bueno. Y si no, estoy viendo algo por televisión. Pero más estoy siempre así como tocando y haciendo cosas con la música, ¿viste? Me gusta quedarme así, encerrado. Lo hacía antes. Yo igual soy muy casero, porque nosotros lo que tenemos... Los músicos, por ahí, la diferencia que tenemos de, por ahí, otras profesiones, es que nosotros la pasamos viajando mucho, ¿viste? Claro. Y estamos todo el tiempo o arriba de un micro de tour, o arriba de aviones, yendo a otros países. Y es como que no tenemos la posibilidad, por ahí, de estar tanto tiempo en casa. Así que esto, por un lado, es un bajón, porque para nosotros vamos a ser como los últimos en volver a la normalidad de poder volver a hacer shows, ¿viste? Todas esas cosas. Pero, por otro lado, bueno, hay que tomarlo por un lado de estar con la familia, de poder disfrutar un poco de la casa, y bueno, de hacer cosas que habitualmente no hacemos, ¿viste? Ponernos a cocinar, de hacer cosas que no hacemos a diario. Claro, claro. ¿Cocina bien, Andrés? Sí, sí. ¿Cocina bien? Sí, soy vegetariano igual, ¿viste? Pero mi mujer no. Mi mujer come de todo. Pero, bueno, no, me cocino yo, o me cocina ella también, pero me cocino yo, cocino para los dos, me gusta, somos solos los dos, mi mujer y yo, y está bueno, ¿viste? Que, nada, que nos complementamos y, bueno, nos llevamos dentro de todo bien. Hasta ahora va todo bien, ¿viste? También es una prueba buena esta, ¿viste? Porque nunca estamos tanto tiempo juntos encerrados en una casa. Es verdad, es verdad, claro, está bien, está bien. Acá, Kitty Arj, me robó la pregunta que te iba a hacer la próxima. ¿Quién te hizo hincha de Racing, Andrés? Mi abuelo. Mi abuelo. Yo creo que los hinchas de Racing somos, hinchas de Racing, los que tenemos más, yo cumplí 53 años hace dos días. Es verdad. Creo que los que somos de la generación mía, o de 40, o mayores, somos hinchas de Racing por una cuestión de legado de familia. Porque nosotros vivimos una época donde por ahí nuestros abueros, nuestros viejos, nos contaban de lo glorioso que era Racing en aquella época. Pero nosotros no vivimos por ahí las épocas gloriosas de Racing. Nosotros empezamos a vivir las épocas gloriosas de Racing de grande. Entonces, Racing no es un equipo que por ahí, por eso es tan pasional para mí, Racing. Y para mí es tan especial ser hincha de Racing. Porque no es un equipo que nos ha dado a muchas generaciones nuevas, como tu caso, y como chicos de que ellos 16, 15, 8, 10 años, 20, 30, 35 años. No es un equipo que les haya dado en ese periodo que ellos copas libertadores o ganar campeonatos. Y que uno se hace hincha de moda por un equipo, ¿viste? Porque hay muchos equipos que yo. De hecho, no tengo nada. Voy a nombrar independientes, pero no por nombrar independientes. Porque siempre hablan independientes como Rey de Copas, y lo mismo Boca, o River, ¿me entendés? Que ganaron muchas libertadores, ganaron... Y a veces es más fácil ser hincha de un equipo que está todo el tiempo ganando algo. Porque es como ser hincha del equipo de moda, ¿me entendés? Es medio como pasaba con Vélez en un momento, ¿viste? Que empezaba como a ganar con Chilaberto. Esa época de Vélez que fue buena. Y era como que era más fácil para un pibito, porque la exposición de ver a un equipo campeón, campeón, campeón... ¿Qué es lo que le pasa hoy en día por ahí a muchos chicos, no? También que Racing como que está haciendo desde hace un par de años muy buenas campañas. Ganó un campeonato. Y es como que, bueno, hay muchos chicos que por ahí se hacen hincha de Racing también, a partir de ver eso, no de ver los logros. En mi caso me tocó, por una cuestión pasional, como creo que el 99% de los hinchas de Racing, que se heredan. Es algo que se hereda de familia. Yo lo heredé de mi abuelo, no de mi viejo. Mi viejo era hincha de Boca. Verá. Pero mi abuelo era hincha de Racing y mi abuelo me hizo hincha de Racing. Y empecé a ir a la cancha de Racing de muy chiquito. Cuando todavía Racing, abajo, era todo un círculo, era todo local. Bueno, ahora también es lo mismo, pero... No, no, ahora no es lo mismo. No, no pueden dar la vuelta. Antes se daba la vuelta. Claro. Eso. Antes podíamos dar la vuelta. Antes podíamos dar la vuelta entera. Veía poner el primer tiempo de un lado y el segundo tiempo de otro lado, porque lo veía siempre detrás del arco local, ponerle decirlo, visitante, para ver los gols. Y bueno, yo iba a la cancha desde muy chiquito, ¿viste? Pasé por todas las que te puedas imaginar. Cuando se fue a la B, cuando me vi los dos campeonatos de la B, las finales, todo, ¿viste? Pero siempre fui así muy pasional. Ahora, ¿cómo era en la infancia ser hincha de un Racing que no venía tan bien? No, cuando sos hincha de Racing yo creo que vas más allá, ¿viste? De cómo va a ser el equipo. Yo creo que es muy especial, pero no porque estemos hablando acá entre hinchas de Racing. Yo creo que el hincha de Racing es un hincha muy especial, es un hincha muy pasional, diferente, totalmente diferente. Yo creo que todos los hinchas de todos los clubes aman a su club, ¿viste? Porque tampoco hay que ser deshonesto y decir que el único hincha bueno es el de Racing, porque no es así. Yo creo que mi viejo que era hincha de Boca, veía a Boca y se emocionaba, como yo me emociono con Racing. Lo que sí creo es que el hincha de Racing lo que tiene a diferencia de cualquier hincha de fútbol de Argentina y de muchos países del mundo. Yo recorro muchos países del mundo y a mí me vienen a ver muchas, por el estilo de música, vienen a verme muchos barra brava de hinchada de fútbol de otros clubes grandes de toda Latinoamérica, ¿no? Y de hecho me hago amigo de muchos. Y todos me dicen eso, ¿no? Cuando le digo soy de Racing, saben que soy de Racing. Pero lo que noto en el hincha de Racing es que a nosotros vamos más allá de cómo pase, del momento que esté pasando el equipo. Nosotros somos hinchas de Racing. Y si Racing va último, somos hinchas de Racing gloriosos, ¿viste? Y si Racing va primero, somos hinchas de Racing gloriosos. No somos un equipo o un estilo de hincha de equipos que somos hinchas de Racing pasionalmente cuando vamos primero o cuando estamos entre los cinco primeros o nos va bien. A nosotros nos va bien o nos va mal, somos hinchas de Racing. Y eso es algo que yo valoro mucho del hincha de Racing, ¿viste? Que es muy pasional. Y yo pasé por esa época, ¿viste? De no verlo campeón, de verlo que estábamos siempre peleando por no descender, de ver que por ahí los jugadores que valían la pena los vendían rápido, que la privatización del club, después cuando quisieron llevarlo a la quiebra. Todas esas locuras las viví todas. Pero creo que algo ganó sobre todo eso, ¿viste? Que es la pasión. Si hubiese sido otro club, yo creo que hubiese quebrado, hubiese desaparecido. Si no hubiese sido Racing, yo te puedo asegurar que si eso le pasaba a otro grande de Argentina, desaparecía. Pero Racing era imposible porque el amor que tiene la gente por el club es tan grande que lo puede todo, ¿viste? Que lo puede todo, loco. Entonces, yo creo que eso hizo que Racing siga como está, vivo, y que hoy tengamos un presente realmente muy bueno. Sí, coincido, coincido con todo. Andrés, ¿cómo era o cómo es seguir a Racing en las giras? ¿Cómo era cuando empezaste a ir de gira y no podías ir a la cancha, que ibas de muy chiquito? ¿Cómo eran esos momentos? No, yo soy enfermo, ¿viste? Yo me estoy de gira y estoy, mil veces me pasó estar en un camarín en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Europa, con cambio de horario. Pero de verdad, mil veces, en Chile, en cualquier lado donde tocábamos, Perú, en Ecuador, y tener, no sé, ¿viste? Cuando no había celulares así con aplicaciones para poder ver el partido desde lejos, Ahora sí, ahora con el celular yo trato siempre de buscar alguna página donde la pueda ver, aunque sea retrucha, pero no veo, ¿viste? Más fácil. Pero me acuerdo que en esas épocas era como por ahí estar tocando, o estar en el camarín y estar tratando de, no sé, de mandarle, de llamar por teléfono, de algún teléfono de alguien que me preste, no sé, o del teléfono del hotel y preguntarle a mi viejo cómo iba Razi, no, como, no, yo soy muy fan, soy fan a fan, y bueno, nada, y me las arreglaba de esa forma. Ponerle este cuento, en el campeonato del 2001, yo lo seguí todo el campeonato, ¿viste? Y fue un año donde tocábamos mucho con animales, y me hice amigo de casi todo el plantel en ese momento, de Chanchi, de Chatrú, de Vitale, de Milito, de un montón de chicos que jugaban en ese momento. Y de hecho salía con ellos, cuando tenían días libres salíamos juntos, y viví ese campeonato como un poco del lado de adentro, ¿viste? Algo alucinante, que para un hincha era alucinante. Y me acuerdo que el último partido que tenía un jugador con Vélez, tenía que tocar en Lima yo, en Perú, y nada, me tomé el avión así verde, ¿viste? Verde, verde, me lo tomé el avión como diciendo la puta, que lo parió, tengo que ir a tocar a... Que nada, pobre, a mí me encanta ir a tocar a Perú o a todos lados, pero así amargado, ¿viste? Pero querías estar en otro lado. No, quería estar en la cancha de Vélez, que jugábamos de visitante, quería ver Racing Vélez, ¿viste? Y nada, y me amargué, entonces dije, me acuerdo que toqué el show, todo, y llegué al hotel y trataba de ver algún canal de deporte para saber cómo había salido el partido, ¿viste? Porque no quería que nadie me diga nada. Y, viste, pongo así, canal de deporte, y no parecía nada, loco. Y no parecía nada de deporte de Argentina. Claro, toda Alianza Lima, universitario, todo. Claro, no pasaba nada, no pasaba nada. Había, pero siempre pasan en todos los países. Pero en ese momento, ese día no pasaban. Yo toqué un sábado y se era un domingo, y el domingo a la noche yo volvía. Entonces, nada, digo, la puta madre, qué raro que no haya nada de la noticia, ¿viste? Y no quería llamar a mi vieja, a nadie, porque dije, no, no voy a llamar a nadie porque, no sé, digo, esto me van a decir que perdió o algo así, y me mato, ¿viste? En el último partido que no estuve ahí. Y llego, son cuatro horas de vuelo de Lima, llego a Buenos Aires, y cuando llego, claro, yo no estaba enterado, no sabía lo que había pasado, que fue lo del caos social, ¿viste? Claro. Que nada, que se suspendió todo. ¿Te acordás que se postergó el partido? Se postergó para un jueves, que en principio no se iba a jugar el partido, y después se jugó un jueves. Un jueves, creo, un jueves, un martes, un jueves, un jueves. Y nada, se postergó el partido, y yo lo primero que hice, soy un, ¿viste?, un descelebrado, porque yo no tomé conciencia de lo que estaba pasando en el país, que era una locura, ¿viste? Lo primero que dije, mató, porque voy a ver el partido, ¿entendés? Un descelebrado, porque tenía que haber pensado que primero... Sí, sí, se pierde, ¿no? Pero bueno, somos así, ¿viste? Y me acuerdo que nada, que no tenía entrada para ir a verlo. No tenía entrada porque ya se habían agotado todas las entradas para jugar, ¿viste? Entonces lo llamé al Chanchi, y le dije, Chanchi, conseguí una entrada porque te mato, por favor, te lo pido, ¿viste? Y me dijo, sí, boludo, pero no sé cómo conseguí, y le digo, bueno, no sé qué conseguí, me dice, pero lo que pasa es que ya está toda dada, te juro, Andrés, no tengo dónde sacar, y está todo desbordado, ¿viste? Entonces le digo, bueno, ¿sabés qué? No sé, boludo, hacerme entrar, boludo, por favor, boludo, estoy acá... Meteme en el micro o algo. Bueno, entonces me dice, bueno, mirá, quedate parado en tal lugar que vamos a pasar con el micro, y le digo, a mí te subís. Hicimos eso. Y me metieron en la cancha, y yo me fui, porque me gusta, en vez de ir a verlo con ellos, por ahí sentarme al lado del banco o algo, me fui a la tribuna, me encanta. Y lo vi, y nada, y salimos campeones, y fue... Ese fue mi primer... La primera vez que vi campeona raci. 35 años de vida, 36. Yo nací justo el año que salió campeón raci, 1967. 36 años de vida, y lo vi campeón de raci por primera vez. Pero después, después tuve la suerte de verlo varias veces más. Sí, 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 como pasa ahora. ¿Es verdad que lo hiciste, Icha de Racing, Abel Pintos? Sí, es verdad. Abel era hincha de... ¿Cómo llama esto? Del equipo este... No, de Olimpo. Del otro. ¿Cómo se llama? Uy, me van a matar. Del otro de Bahía. Uf, lo de Bahía me van a matar. No me acuerdo. ¿Linears? ¿Cómo? ¿Linears? No, no. ¿De dónde salió Lautaro? ¿Linears de Bahía Blanca? No, hay otro más. No me acuerdo. Hay otro más que es muy conocido. Y nada, ¿no? Villamitre. Ahí está. Villamitre. Ahí está. Gracias, Nicolás. Gracias. Gracias, loco. Villamitre. Groso. Y Abel era hincha de Villamitre. Y cuando lo conocí a Abel, yo lo conocí a Abel de chiquito, ¿viste? Cuando Abel tendría, no sé, nueve años, ocho años. Entonces, a él le gustaba mucho Animal, al hermano le gustaba, al hermano Ariel, el guitarrista de toda buena vez, le gustaba mucho Animal. Entonces, nada, nos hicimos muy amigos, chiquititos, y yo lo empecé a ir a ver a los shows, empezamos a cantar, lo invitaba a cantar con Animal, grabamos juntos con Mercedes, con Mercedes Sosa, y nada, Abel terminó, terminó comprándose una casa enfrente de mi casa, yo vivía un caballito enfrente de mi casa, para estar más cerca, para tomar mate, ¿viste? Y él sabía que yo era fanático de Racing. Yo le dije, yo te voy a llevar la cancha de Racing, cuando yo te lleve a la cancha de Racing, ya está. Es el bautismo, y no te olvidás nunca más. Y nada, dicho y hecho. Fuimos a la cancha y salió y me dijo, boludo, es lo más, yo soy hincha de Racing. Digo, a full, tenés que ser hincha de Racing. Y nada, soy hincha de Racing, es loco, y ahora, es hincha de Racing de verdad, es porque jugamos y por él me llamo y me dice, che, viste, boludo, viste cómo la jugás, dice, tato, tato, tato. Y es así, son fanáticos, fanáticos como si hubiese sido hincha de Racing toda la vida, de verdad. ¿Se enamoró? ¿Qué? ¿Se enamoró? Sí, como todo. Vas a la cancha de Racing, ves la hinchada, ves la cancha, ves la gente, ves el amor que hay, ves la pasión, te enamoras, loco. Yo salí de Racing a la cancha y lloro, pero porque es algo lógico, ¿me entiendes? Lloro de verdad. La gente que me ve en la cancha de Racing sabe que no lo estoy mintiendo porque me ven, yo me pongo a llorar, ¿viste? Porque es algo muy emocionante ver a Racing, ver la gente cuando hace un gol, la alegría, mismo cuando perdemos, loco, siempre es como que no hay una mala onda, ¿viste? Siempre hay como, bueno, loco, nos tocó perder, bueno, listo, vamos, vamos para adelante. Es así, pero hay muchos músicos de rock hinchas de Racing, muchos, muchos. Sí, sí, es verdad. Importante, que yo, yo era amigo de Gustavo, de Gustavo Cerati, Gustavo era hinchada Racing, ¿viste? Soy amigo de Ricardo Diorio, que hoy es solista, pero cantante de hermética, de alma fuerte, es hinchada Racing. Soy amigo del bajista de Orcas, que es otra banda de metal, que es el topo, que es hinchada Racing. Soy amigo del Nano Rowey, que era el baterista de Rata Blanca, que es hinchada Racing. Hay un montón de hinchas de Racing. Como eso me estoy olvidando un montón, hay una bocha, pero... Chiso, dicen ahí. ¿Cómo? Chiso, dicen ahí también en los comentarios. Chiso también, sí. O Connor también es hinchada Racing, claro, me estaba olvidando de Claudio. De Claudio Diorio, ahí está, son dos hinchas de Racing. Y nada, hay muchos músicos. Lo que pasa es que muchos no van a la cancha, pero yo soy más de ir a la cancha. Pero eso no quiere decir que no sean hinchas, ¿viste? Muchos no van, pero porque no van. Pero estaría bueno que haya un... Ya que hacen tantos palcos así de porquería para personas que al pedo van, porque no tienen así tanta buena onda, podrían hacer un palco de músicos, ¿viste? Entonces van todos los músicos, los rockeros, los folcloristas, todo. Entonces está bueno, ¿viste? Es una idea para Blanco. Ahí está Blanco, ¿me estás viendo? Hacer un palco para músicos, ¿me entiendes? Pero no porque sea un palco, porque estemos en un palco. Si hay un lugar, un lugarcito donde los músicos puedan ir y se pueden tomar una cervecita, ¿viste? Está todo bien. Ahí van todos, ponedos. Claro. ¿Entendés? Es como el anzuelo. Claro, vos le decís, un palco con una cervecita, una copa frita, algo así, ya está, vamos todos. Vamos todos para ese lado. Yo igual después me dejaba para la tribuna, porque a mí me gusta la tribuna, pero estaría bueno. ¿A dónde vas a la cancha de Racing? ¿A qué sector? De la Guardia Imperial, para el lado de la 91, un poquito más arriba. Ok. ¿Del lado donde están las minas, viste? ¿Para acá? Las mujeres. Mirando así el arco. Pero pará, pará, pará. Vos vas a la popular. Sí. ¿Estás loco? ¿Por qué? Porque sos una persona conocida, no pasa nada. ¿Qué me van a hacer? Me saludan, me dan la mano. ¿Qué hacen? ¿A dónde le juegan? Aguanten. Aguanten animal. Ya está. Me encanta. Me encanta. No podés dejar a la gente. No, pero es así. Y pero tampoco soy franché, la vez de yo, ¿entendés? Que es una persona que no puede caminar. Yo siempre fui un tipo muy cercano a la gente, muy... No quiero decir que Franchera no lo sea, por favor. Lo que quiero decir es que no soy, viste. Una persona que siempre se aleja de algo, se esconde. No, no me molesta. Todo lo contrario. Me alegra que por ahí vaya caminando por la cancha y vaya para el lado de la tribuna. A veces, miento, a veces, las últimas veces fui a platea, pero por una cuestión de que... De que por ahí tengo mis primos, ponen que van a platea y que por ahí son más chiquitos, ¿viste? O sobrinos y son chiquititos. Entonces no ven el partido, no lo ven. Porque estamos hablando de mi sobrinito que tiene cinco años, ¿entendés? Y no ve, pobrecito. Entonces me dice, tío, llévame. Entonces, bueno, lo tengo que llevar y no puedo ir a la tribuna, lamentablemente. Igual yo cuando tenía cinco años voy a la tribuna, pero hay tanta gente ahora, mucha gente. Que no ve, entonces se aburre, ¿viste? Porque al no ver el partido está pobrecito cabeceando, así no ve nada. Entonces, por ahí voy a alguna de las plateas, ¿viste? Con las plateas de arriba, cualquiera. Es lo mismo. Para mí, cualquier lugar de la mancha de Brasil se ve bien. Pero si voy solo, me gusta ir a la tribuna. Lo que se vive en la popular no se vive en ningún lado, loco. Es mortal. Aparte, la gente, haces un gol, te abrazás con el que está al lado. Hoy con este virus de mierda, qué cagada. No sé lo que va a pasar en el futuro, ¿viste? Pero lo que se vivía, ¿viste? De poder abrazarte. Yo me acuerdo cuando salimos campeones, ahí en la cancha de Vélez, no sé. Yo me abracé con media popular, ¿viste? Estaba en una punta de la popular, terminé en la otra punta de la popular. Me da el color, alambrado. Increíble, increíble, ¿no? Increíble. Y eso... Acá hay varios preguntando, ¿cuál es la canción que más te gusta de la hinchada de Racing? Hay muchas, pero... Creo que la más linda para mí es en el este, en el este, en el este, en el este, en el sur, y ya la blanca es el este. Que yo la grabé en un formato así medio punk rock y la doné a Racing para un disco que hizo Racing. Pero me parece que esa canción, y yo la toqué en vivo, esa canción, cuando salimos campeones. Con esa formación, con Merlo, con el chanchi, con Milito. La toqué en la cancha de Racing en un partido que jugamos contra el Impo. Y nada, me parece una canción muy simbólica de Racing, ¿viste? Como la canción. Después hay un montón de canciones. Ahora me pidieron que grabe una, que la tengo que grabar. ¿Sí? Que es la que hace La Mosca, el tema de La Mosca, ¿viste? Muchachos. Muchachos, claro. Y me pidieron que la grabe y ahora la voy a grabar y se la voy a mandar. Pero la que me parece, la más simbólica es esa, ¿viste? Me parece que esa simboliza todo lo que es Racing. Y aparte es como, es muy pasional esa canción, ¿viste? Cuando empecé en la KD y la KD, es tremendo, ¿no? Eso, no olvidate. Ya está. Tremendo. Eso es mortal. ¿Cómo fue tocar en la cancha de Racing? Tremendo. Yo no pensaba nunca, qué sé yo. Me llamaron y me dijeron, ¿te animás a tocar la canción que grabaste? Sí, loco. ¿Cómo me la tocaste? A full. Y me acuerdo que, que nada, que llegué, entré, toqué la canción. Después fui a saludar a los chicos, a los jugadores. Yo en ese momento estaba mucho con ellos. Así que ya me conocían. Y me acuerdo que Mostaza me dijo, me acuerdo que Mostaza me dijo, cuando me vio en el vestuario antes de que salgan a jugar con Olimpo, me dijo, vos me lo llevabas a esto, de joda, a estos que me pasaban con vos, hija. Y yo lo miré y le dije, ¿qué es yo? Yo no lo llevaba, de joda. A estos me llevaban a mí. ¿Sabes lo que son estos? Son terribles. Claro. Me venía a culpar a mí. Me los traía borrachos a los entrenamientos. Yo, ¿sabés qué? Le tenía que decir, vayan a entrenar, hijo de puta. No me voy a decir nada, porque los pibes son unos fenómenos. Cómo me reí. Ese campeonato me reí mucho, chabón. Mucho. Mucho porque vi cosas de adentro así. Cosas verdaderas, ¿viste? No ninguna cosa inventada. No, cosas verdaderas, ¿viste? ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede contar de eso? Y te podría contar algo que es, que no sé, después de esta no sé si me van a mandar a matar, ¿viste? Pero... No, me van a mandar a matar. pero no, me acuerdo de estar comiendo mirá, todos los miércoles comíamos en la casa de la mamá en la casa del Chanchi la mamá del Chanchi preparaba unas paellas increíbles y un par de miércoles comía, no comíamos, comía el plantel de Racing con un par de con mostazas y un par de gente y y era todos los miércoles y un par de miércoles fui y justo fui el miércoles anterior al partido de River que empatamos 1 a 1 que era un partido crucial porque River nos tiene de nieto y era como que era como que, viste, estábamos a un punto arriba, viste, era como que nada el empate nos servía pero sabemos todo los Chanchi de Racing lo sabemos lamentablemente tenemos que decir la verdad no ofenden River siempre nos amarga la vida viste entonces yo digo la puta madre viste venimos re bien y justo estos hijos de puta tenían un equipazo aparte en ese momento jugaba Alessandro jugaba como se llama Eburito Ortega jugaba Cardetti jugaba el Chocho Caudet claro el Chocho Caudet pero jugaba el otro para para no el 5 era era acoso chabón de este que se fue a jugar al Milan con Milito sí cambiazo cambiazo un equipazo un equipazo aparte nosotros teníamos un equipo bueno pero era más pica piedra viste ellos tenían un equipo así de figuras caras viste y me acuerdo que que nada que hablando entre ellos decían cosas así como no voy a repetir pero cosas muy privadas decían bueno vos vos apenas entrés y yo abastía cuando la primera pelota que toque que toque cambiazo dale viste dale así en la pata dale para que tenga miedo viste y pero dale 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 para que para que tenga viste para que recuerde y me acuerdo que 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 decían y vos hablale a a todo el tiempo a a Alessandro y hacerle recordar que a Alessandro es un chagarras que nada viste que que juega un poquito para atrás pero era 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 medio todo todo era como una como que viste como que una estrategia de hablar viste claro y yo cuando veo cuando veo el partido estoy viendo el partido también la pelea con Cardetti viste eso que le dijo el chanchi bueno y cuando también lo mismo entonces cuando veo el partido estoy viendo en la cancha estoy viendo el partido me acuerdo de la primera pelota que luego a Cambiazo Bastía se le tira así con tipo tipo se le tiró una doble Nelson viste así se le tiró para matarlo y yo me acuerdo que a partir de ese momento como que Cambiazo eh empezó a jugar con menos con un poco de miedo viste y y si se acuerdan lo que va a decir muchas gracias que han ido al partido seguramente o lo pueden buscar en el segundo tiempo al Alessandro lo sacan del equipo no sale a jugar el segundo tiempo y para mí es porque le hablaban y le hacían la cabeza viste y el chabón se fue del partido de hecho Alessandro no tuvo un buen partido ese partido y y nada son cosas que yo las vi anteriormente y después las vi ahí y dije wow loco viste que grosso y y por suerte empatamos con un gol de Bedoya ahí que fue inmortal hablamos con Bedoya hace hace un tiempito y le decíamos que tiene que tener cuidado porque su gol siempre es elegido como el más gritado de la hinchada de Racing pero ahora también está el de Marcelo Díaz en el en el clásico con Independiente no que gol que hizo Marcelo Díaz boludo que gol que hizo el chileno ¿estabas en la cancha? si que partido que partido que partido que partido aparte un partido de esos partidos que vos decís la puta madre que lo parió ahora esto nos vacunan con ese Fernández de mierda viste que siempre nos hace gol ese pibe loco y nada viste y y yo digo y está y y cuando nos echan aparte cuando nos echan cuando nos echan a al chileno viste a a aria digo está bien bueno está bien echado porque el chabón salió con la mano tapando una pelota que por ahí se iba afuera pero bueno es lógica si hubiese ido al revés nosotros hubiésemos querido que echen al arquero rival entonces obvio dije es lógica viste pero pero cuando le echan a a a Sigali para mí lo echan mal viste porque porque el chabón pudo haber saltado con el codo pero para mí no salta con el codo onda paja viste no salta salta con el codo como 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 miles de partidos que saltan con el codo y peor y no le sacan ni a Marilla viste entonces cuando le sacan y aparte está jugando re bien loco ese partido entonces cuando le sacan a Marilla cuando le sacan la roja directa a Sigali yo dije no ya fue no 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 perdón soy un chico de pub y me dio una me dio bronca dije ya está ahora esto no vacuna me había amarrado con nueve y aparte entró ahora como se llama García y se atajó todo boludo se atajó todo pero pará pará Andrés vos no sentías en la cancha como todos los que seguramente estábamos en la cancha que ese partido no sé si lo ganábamos pero que no lo perdíamos con el correr de los minutos con la roja de Sigali se complicó pero después no lo sentiste ti mirá yo cuando 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 tapa la pelota cuando tapa la pelota la segunda pelota la de la del la del cabezazo que no me acuerdo de quien fue independiente que vuela y la tapa dije no nos hacen no salimos 0-0 no nos hacen un gol no nos hacen un gol más esto va a estar hasta pasado mañana lo dejo tirar el centro y que tire en el centro y que tire en el centro dije ya está aparte no sé si se había armado bien ahí cuando en la segunda tapada porque la primera tapada dije bueno le puedo haber salido viste la segunda tapada que voló en el aire el chabón una tapada increíble dije ya está esto que tiene en el centro hasta pasado mañana no le hacen un gol en la del coviri ya fue vamos a salir 0-0 y después nada después fue increíble porque faltaba muy poco y la jugada del gol de Racing realmente es una jugada de otro planeta bueno es una jugada creada como jugada ¿entendés? una jugada así como que fue quedando en rebote 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 y el que el que fue increíble lo que hizo fue fue Miranda que abrió la pierna increíble lo que hace el pibe increíble la visión momentánea que tiene sabiendo que viene el otro atrás que lo ve lo vio porque lo tuvo que haber visto porque si no no abre la pierna si no le pega a él porque le podía haber pegado a él el chabón abre la pierna y descolocó a la defensa independiente y después el chileno no se ganó el Oscar porque el pibe el pibe no define como si fuese tenés como si te hubiese jugando un partido contra el sobrino y el primo ¿me entendés? así como decir a ver defino así como si entra entra si no entra pero la defino así plum y nada yo me morí me morí me morí me morí me morí y después después estuvo buenísimo porque después cuando veo que echan a uno independiente dije ya está ahí ya fue ya fue que se vayan a llorar hasta pasado mañana y cuando echan al otro dije ya fue ya está ya está no no fue un partido fue un partido muy emocionante un partido que yo creo que va a quedar en la historia de los partidos de de Racing Independiente o Independiente Racing como lo quieran como sea como para mí poner un partido con Independiente que para mí también quedó en la historia en ese momento ¿viste? que es el partido que le ganamos por la por la copa en Cancha Independiente con gol de la Pantera Bowe y con gol de Romerito ¿viste? ese 2 a 0 ese partido fue tremendo loco ese ese resultado en la cancha de ellos el gol que hace el primer gol que hace Bowe que se lleva él solo toda la delantera es un golazo y el gol que hace Romero lesionado que la clavan un palo se querían matar no son goles hay partido de Racing hay partido de Racing yo me los acuerdo y no me los olvido nunca más es el de Boca el de Boca cuando empezó a hacer goles la Pantera Bowe que suspendió y volvimos que íbamos perdiendo y volvimos y en 30 minutos le dimos vuelta para el partido se querían matar se querían matar como yo estaba en la cancha el día de ponerle que la Tota Fabri hizo el gol de cabeza y empatamos para entrar a Libertadores yo estaba en la cancha de Río en la tribuna y nada no me olvido más como estaba el día que hizo el Vichy Fuerte el gol que empatamos también que hizo el gol de ellos Francesco y de ellos el Vichy Fuerte para nosotros en cancha de River también había muchos muchos estuve en el 6 a 4 en la cancha de Boca ajá partido increíble partido increíble que nada viste que salió que lo daban vuelta que lo daban vuelta que lo daban vuelta y se comieron 6 fue tremendo fue tremendo hubo partido de Racing y no me los olvido más nunca más Andrés ¿hay onda con o conocés alguno de los jugadores que está hoy te seguís hablando con Milito que hoy está en la Secretaría Técnica? hace mucho que no lo veo a Milito pero sí si lo veo nos hablamos y está todo más que bien la otra vez cuando yo estaba de gira por Europa él me mandó fue en Europa no en Europa me mandó el Pato Filiol un video viste porque así de buena onda así hola Andrés acá el Pato te mando un abrazo y me mandó un video pero no Diego me mandó un video súper lindo el día que que yo estuve estaba en Brasil de gira con Animal y fui a hacer una nota con en un programa que tiene el Juan Pizorín viste en San Pablo y Juan Pizorín sabía que yo era de Brasil entonces me me mandó una una nota así como un saludo grabado Diego Milito que lo que lo pasaron ahí en el programa y pero hace mucho que no que no lo veo porque porque cuando voy a la cancha voy directamente a la a la tribuna o voy ahí a ver el partido viste no me en realidad no me gusta molestar viste no no soy así de de chapear por decir una ¿entendés? decir bueno si me conoce alguien no que se yo ya está si si da que me lo cruzo alguien buenísimo bienvenido sea de los de los chicos de ahora no no conozco ninguno así de conocer conocer viste no sé no 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 tuve así llegada me encantaría conocerlos viste me gustaría mucho conocer algún jugador o tener alguna camiseta firmada por ellos viste estaría buenísimo pero pero bueno tampoco como te digo no soy de de andar viste persiguiendo a alguien para que no soy chalulo sí claro porque aparte yo los entiendo y por ahí les molesta viste no sé no sé es difícil a veces ser tan tan popular como es un jugador de fútbol viste y me parece como que que por ahí hay mucha gente que quisiera estar ahí en entrenamiento o cerca y y bueno también me pongo en ese lugar y digo todo bien aunque los veas de la tribuna yo soy yo soy feliz que yo está todo bien si me los cruzo me saluda me muero que yo me pasó cuando me pasó cuando conocí a Chacho a Milito a a Bastía a a a a Maciel en ese momento a a Vitali a todos ellos fue mortal porque muchos les gustaba Animal que yo el hermano de Chanchi era fanático de Animal Chanchi no tanto pero el hermano era fanático ponele Vitali era fanático Vitali me conocía me decía si boludo no pero pero nada es así viste me gusta si me encantaría algún día me encantaría Andrés antes de que se nos termine la obra acá se puede tocar algo hay alguna guitarra conectada disponible se puede hacer algo a ver espera a ver para que pongo esto en algún lado a ver si lo pongo ahí tengo un cosito para agarrar ahí se ve si para porque si vos me regalás eso si vos me regalás eso yo te voy a regalar algo acá también para dame un segundo yo te regalo que toques yo te regalo que toques con esta vista mirá cuantas veces fue mejor el cielo en el final el deseo de dejarme la oscuridad fue más fácil destruirme que fortalecer las envidias nos acechan siempre y en la oscuridad es uno siempre en la luz uno carga sus errores y su cruz si hemos siempre agradecido lo que Dios me dio aunque mil veces dudé si estaba cerca o no tiempo sobre tiempo por revuechas de color sueños que arman suelo santos símbolos de amor llevo en mi alma el fuego eterno de la libertad en tu ritmo fiel renace como en su mar los fantasmas ciegos que anduvieron por aquí han llegado sin la gloria a ti hoy no quiero más solo quiero estar ahí 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 está muy bien me encantó muy bien muy bien y encima con esta vista tremendo tremendo tremenda tremenda vista tremenda vista tremenda vista cerca de la cancha qué bueno esta vista tenemos todos los días te cuento cuando hacemos el programa acá en la radio tenemos esta vista todos los días así que somos privilegiados qué bueno loco bueno chabón muchísimas gracias por por sacarme de aire por por la posibilidad de hablar con los chicos con la gente ahí y y lo mejor bueno sigan para adelante con el programa aguante la academia y yo no vamos yo no vamos a cruzar ahí en la cancha o en algún lado de esto no vamos a cruzar ojalá 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 acá la gente estaba diciendo también que le hable a Abel Pistos a ver si puede hablar con nosotros que la gente lo quiere ver eso estaría bueno se puede hacer se puede hacer tranquilamente hablar con Abel y después también agradecerte Andrés por los minutos por la generosidad y se disfrutó se disfrutó muchísimo porque no hay nada más lindo que hablar de Racing es así a full mira yo tengo dos pasiones muy grandes que es vamos a tres que es la familia la música y Racing y todo tiene mucho que ver yo creo que la música y ser hincha de un club que uno ama es es muy es muy similar porque se vive se vive de una forma pasional y de una forma diaria alucinante siempre hay sorpresas y y la verdad que que tengo la suerte de ser hincha de un club donde la pasión va por encima de cualquier logro y eso es algo maravilloso y y tengo la posibilidad de vivir de la música que es algo que es una bendición que me regaló Dios porque es muy difícil así que que bueno agradecido te mando un abrazo grande Andrés muchas gracias un abrazo para todos cuídense es tremendo hermosa hermosa charla con Andrés Jiménez el líder de animal de la tierra también si ustedes lo estaban diciendo un gran ser humano está bien si 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 ha sido ha sido una una hermosa charla me mata que siendo conocido si porque es un tipo que hace giras que está en todos lados que lo conocen ustedes que puede que vaya a la popular esas cosas me gustan de verdad me gustan de verdad porque viste que uno se empieza a hacer conocido todo esa burguesa mete platea ese gorrito no me saluden el tipo va a la popular me encanta me encanta nos vamos se termina se termina este vivo de Instagram gracias Luquitas gracias Luquitas junto lo sacamos en el día del animal ojo ojo muy bien muy bien Leandro que está absolutamente en todo un abrazo grande para Lean un abrazo grande para todos los que componen Racing Maníacos y también un saludo muy grande para ustedes que están del otro lado nosotros estamos acá por ustedes queremos que por un ratito se olviden que estamos pasando un momento feísimo muchas gracias a todos gracias Carlos Alberto Garatti Francisco a ver que dice acá Martín buena nota la próxima entrevista no veo con la camiseta a Claudio Conor hincha de Racing sí por supuesto nosotros queremos entrevistar a todos nosotros queremos entrevistar a todos así que si conocen a alguien que pueda ser entrevistado como recién nosotros le dijimos a Andrés que nos da el contacto con Abel Pintos que también nos encantaría hablar con Abel háganlo por supuesto síganos en nuestras redes sociales estamos como Racing Maníacos en Instagram Racing Maníacos en Twitter también por supuesto estamos en Facebook estamos en YouTube estamos absolutamente en todos lados a mí me siguen en mi Instagram Pablo Daniel Guillermo todos juntitos lo van a encontrar muy fácil y si no en Twitter como Pablo de Guillermo muchas gracias por haber estado del otro lado será hasta la próxima mañana obviamente tienen que estar atentos un abrazo grande para todos chau gracias Gracias.